Las Un animal Grandes, pequeña Conejo Grandes, pequeña Los gatos, gato Eres una, eres Fuerte Peces Los gatos, gatos Mue, mascotas Los elefantes son grandes y fuertes Elefantes, grandes, fuertes Tienen orejas Los perros, perros Mue, amigos Los conejos comen vegetales Los elefantes son Ani, grandes Los gatos comen carne Las bicicletas no pueden ir muy rápido El baloncesto no es un deporte peligroso El baloncesto no es un deporte peligroso Los perros Sí, Terel Ter, caball, animales, fuertes Prefiero Peces Por qué 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 Gracias por ver el video.